Hola, soy Decide Cordero y os voy a enseñar un día en la vida de una amistad, ¿me acompañáis? Mi pelo es uno de mis puntos fuertes para el certamen y por eso tengo que tenerlo perfecto y gracias a los profesionales de Lorena Morlote. Ellos también se encargan de cuidar mis manos y mi sonrisa en esta dental. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahora nos vamos al gimnasio, son semanas muy duras de mucho trabajo y estoy muy contenta disfrutando mucho de esta experiencia y es un sueño para mí poder representar a España en el universo. Bueno, antes del certamen estamos aquí en mi gimnasio para prepararme físicamente, ya que es muy importante, gracias a mi entrenador personal y a mi nutricionista que me da consejos. Bueno, es decir, prácticamente lo que estábamos trabajando con ella es que está haciendo ejercicios de alta intensidad, como sería un Tabata, un HIIT, para tonificar todo su cuerpo de cara al certamen de mis universos, que vaya lo más preparada posible. Pues a partir de ahora nos vamos a ver más o menos cada 10 días para ir tomándote las medidas y ver cómo evolucionas de cara al certamen. La dieta que vas a hacer va a ser una dieta hipocalórica, un poquito baja en hidratos y alta en grasas y proteínas, para terminar de prepararte y que llegues bien al certamen. Bueno, ahora estoy aquí en mi clase de pasarela y expresión corporal, ya que es muy importante tener una actitud y una presencia en el escenario. Aquí también trabajamos con ella, lo que son poses, dominios de cámara, sonrisas, cómo mover el pelo, que una Miss siempre tiene que saber cómo mover el pelo y cómo quitárselo de la cara sin las manos y ya está, es básicamente eso. Bueno, pues después de entrenar hay que reponer fuerzas, pero antes unos retoques, que una Miss siempre tiene que estar perfecta. La vida me ha cambiado un poco, ya habéis visto, pero también sigo con mi vida diaria y mi vida normal, con mis amigas, mi familia, mi pareja y bueno, y para adelante preparándome para llevarme esa corona en el 25 veneno. Desde mi sucia ponemos el concurso de Miss Universo, también como detalle a la marca con los nombres de nuestros platos. Bueno, y para terminar el día no hay nada mejor que un tratamiento facial para relajarme en el centro de Carmen Navarro. Bueno, estoy muy felizísima porque tenemos con nosotros a Desiree Cordero, que yo pienso que va a ser la Miss Universo, porque más guapa no se puede ser. La piel tiene una piel maravillosa, pero de cualquier manera, como las están sometiendo a tanto estrés, lo que vamos a hacer es darle luminosidad a la piel. La está haciendo Raquel un tratamiento en cabina de la línea anfiteós. Bueno, ahora está dando unos masajes que a ella le van a venir fenomenal porque, claro, le vamos a quitar todas las tensiones que acumulamos en la cara también. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado y os mando un beso en el natural.